Bueno que la iglesia está regresando. Se acabaron las vacaciones de los días domingo, lo siento mucho. Verónica compartió la semana pasada una palabra de... Quitame un poquito de retorno, hijo, un poquito porque estoy con mucho ego acá arriba. Verónica enseñó una palabra la semana pasada hablando de gozo. Pienso que las huellas que nos dejó la pandemia en nuestro corazón, mayormente de temor, de incertidumbre, de inseguridad, de temor al futuro, creo que dejó huellas profundas. Y más de alguno de nosotros experimentó un grado de depresión, de angustia. Más de alguno de nosotros experimentó tiempos de mucho silencio en su casa, de estar ahí, de no poder salir, sobre todo aquellos que viven en lugares cuyas casas no son muy grandes, de haber sido complicado. Nosotros vivimos hacia carretera austral y tenemos la posibilidad de salir al patio, y es un patio grande. Pero sin duda alguna que este tema de salir de esta pandemia nos obliga a todos nosotros, no solamente a perder el temor al contagio, porque ya lo expliqué en la previa, estamos en una etapa donde la posibilidad de contagio es cada vez más baja. Entonces, sin duda alguna que necesitamos reforzar esta palabra. Cuando Verónica la enseñó el domingo, yo recibí del Señor que era un derrotero para nosotros, para vivir estos tiempos. Así que yo siguiendo un poco con la misma línea, puse por título a la prédica de esta mañana el contentamiento. Esto lo enseñaste alrededor de seis, siete años atrás. Así que saqué algunas ideas de eso y las complementé con otras. El contentamiento es la actitud correcta para vivir en el gozo del Señor. La palabra dice, en Ecclesiastes capítulo 12, dice, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Otra versión, la Reina Valera dice, Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador, acuérdate de quien te formó, acuérdate de quien fue tu provisión, acuérdate de quien te acompañó en todo tiempo, acuérdate de tu Creador en estos días de tu juventud. Antes que vengan aquellos días malos y digas, no tengo placer, no tengo gozo, no tengo alegría, no tengo contentamiento, algo pasó en mi corazón, estoy lleno de temor, de inseguridad, muy lleno de temor al futuro. Y la palabra dice que debemos acordarnos de nuestro Creador en estos tiempos, antes que vengan otros tiempos malos, y podamos decir, no tengo en ellos placer ni gozo. Algunas preguntas, ¿cuáles son las causas que provocan en mí la falta de gozo o alegría? ¿Por qué muchas veces vivimos tiempos de profunda insatisfacción o falta de gozo? ¿Por qué me suele pasar que luego de lograr una meta atrasada, experimento el gozo y al poco tiempo una nueva insatisfacción? ¿Por qué luego de probar algo que me causa placer, quiero volver a repetirlo y experimentar cada vez más placer o más gozo? ¿Será que la angustia y la insatisfacción me roban ese gozo del Señor que me causa tanta alegría? Uno de los grandes problemas de la falta de gozo o falta de contentamiento es decir que nunca estoy satisfecho con lo que tengo. Uno de los grandes problemas de falta de gozo o contentamiento es no estar satisfecho nunca con lo que tenemos. Y algunos ejemplos, tenemos un televisor y queremos ponerle un equipo de sonido. Yo estoy detrás de unos subwoofers para mi televisor. Si alguien vende unos... No, nada que ver. Tenemos un televisor y quiere un equipo de sonido. Tengo un auto y quiere otro, pero con aire acondicionado. Yo tengo un chino, me voy a comprar otro chino. Son para toda la vida, porque tú los compras y nunca más los puedes vender, pero no importa. Si tú eres el único chofer, te va a durar toda la vida. Tengo una guitarra y quiero un equipo de amplificación. Tengo un negocio y quiero ampliarlo. Tengo una carrera profesional y quiero una especialización. Tengo un video, un videojuego y quiero uno de última generación. La falta de contentamiento es cuando nosotros no nos encontramos satisfechos con lo que tenemos. Uno de los problemas de la falta de contentamiento es la tendencia a querer sentirnos saciados de anhelar más y más. El problema nace cuando ese anhelo me hace sobrepasar los límites naturales que Dios ha establecido para mi vida. El día tiene 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabajar, 8 para descansar y relacionarse. La pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos respetando estos tiempos? ¿Cuántos de nosotros respetamos las prioridades de nuestra vida? Primero, nuestro tiempo de calidad con Dios en nuestro día a día. Segundo, nuestro tiempo de calidad con nuestra familia. Tercero, nuestro tiempo de calidad con el llamado que Dios tiene sobre mi vida. Cuarto, el tiempo que Dios nos da para disfrutar con los amigos y juegos familiares. Estamos pensando con los varones que trabajamos en la viña, empezar a ir a jugar a la pelota de alguna cancha por acá cerca. Tres, ¿cuántos de nosotros estamos sobre exigiendo nuestras capacidades de trabajo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos aprendido a respetar los procesos de salud? Y antes de terminar el proceso de alta, por decir algo, tomamos otros desafíos. ¿Cuántos de nosotros les pasa lo mismo que me pasa a mí? Que tengo los ojos más grandes que el estómago. Siempre hago este ejemplo porque Verónica es un arroz graneo espectacular, aunque después de esta pandemia me di cuenta que Daniel y Enoch son excelentes cocineros. Así que algo descubrimos de eso. Pero siempre le digo a Verónica, pero no será muy poco arroz. Entonces me dice, pero van a venir todos. Le digo yo, no será muy poco arroz. Y ella me dice, lo que pasa es que tú tienes los ojos más grandes que tu estómago. Y mucho de eso nos pasa a nosotros. Tenemos los ojos más grandes que nuestro estómago. Y por eso muchas veces andamos llenos de ansiedad, llenos de preocupación. Por eso muchas veces andamos acelerados, porque nos falta el tiempo, porque las horas del día no nos alcanzan. Porque definitivamente las ocho horas de trabajo, las trabajo o quizás más. Y las ocho horas de descanso no las tomo. Y sobre todo después que pasan los 60 años que te despertas todos los días a las 4 y media de la mañana. Después de los 60. Pero ¿por qué no tenemos gozo? ¿Por qué no hay alegría? La palabra dice, Proverbios, capítulo 30, versos 7 al 9. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría robar, llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. El contentamiento tiene que ver, número uno, con vivir en integridad. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Se trata de elegir hacer lo bueno y no lo malo. El que quiera gozar de días felices, refrene su lengua de hablar engaño o los labios de hablar engaño o decir improperios. Busque la paz y sígala, dice la palabra en Pedro. Este es uno de los recursos importantes que debemos contemplar. Decidir vivir en alegría. El contentamiento tiene que ver con vivir en integridad. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Muchas de las cosas malas que nos toca vivir son cosechas de haber entrado en un engaño, en una falsedad, en haber dicho algo mal de alguien o haber entrado en una mentira profunda. Mucha de la falta de contentamiento tiene que ver con falta de integridad, con falta de tener paz en el corazón, de andar con profundos sentimientos de culpa por causa de un error cometido. Por eso la palabra dice acá, aleja de mí la falsedad y la mentira, aleja de mí todo aquello que me roba el contentamiento. Se trata de no abrir puertas para no exponernos al tormento de la vergüenza cuando tengamos que reconocer nuestro error. Se trata de comprender y entender y aceptar que delante del Señor no hay nada oculto delante de sus ojos, que tarde o temprano viene al conocimiento. Se trata de evitar los profundos sentimientos de culpa, estos que nos roban violentamente la alegría y el contentamiento. El contentamiento tiene que ver, número dos, con aprender a vivir con gratitud la provisión diaria. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. La falta de contentamiento, la ausencia del contentamiento es porque definitivamente nosotros tenemos expectativas mucho mayores o queremos tener muchas cosas más de las que tenemos porque no estamos agradecidos ni contentos con lo que tenemos hoy. Entonces, Salomón dice, no me des ni riqueza ni pobreza, dame lo justo, dame aquello que honre tu nombre, aquello que realmente te glorifique, aquello que te alegre, aquello que para ti es un momento de gozo por mi corazón. No me des pobreza ni riqueza. Aprender a vivir con gratitud la provisión diaria. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Se trata de evitar la ansiedad queriendo tener cada día más y exponer tu alma a la ambición. Se trata de tener expectativas razonables sobre nuestras necesidades. Expectativas razonables, comprensibles, sentido común de aquellas cosas que anhelamos, que quizás no son el tiempo para pretenderlas ahora. Se trata de aprender a ser buenos administradores en lo poco para ser habilitados sobre lo mucho. Es que el que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo opone. Se trata que la fe opera sobre lo que aún no existe. Dice la palabra y el Señor nos enseña a esto a orar, danos el pan nuestro de cada día. Interesante. Interesante lo que le pasó al hijo pródigo. Tenía los ojos más grandes que el estómago. Pidió ser, recibir su herencia, se va, lo vi perdidamente y vuelve arrepentido. Y le dice al papá, papá, hazme como uno de tus jornaleros. Primero quiero ser un jornalero y después quiero ser hijo. Quiero aprender a ser un jornalero primero, luego quiero ser hijo. Porque él vivió de una manera donde sus ojos fueron mucho más grandes que su estómago. Fue, recibió la herencia de su papá y lo vivió y lo perdió todo. Porque no tenía el carácter de Cristo formado en él aún. Para nosotros carácter de Cristo, para él ser tratado. Trátame como uno de tus jornaleros. Primero quiero ser tratado antes de decidir todo lo que anhelo que tú me des. Número tres. Aprender a reconocer los peligros de nuestro corazón cuando se trata de riqueza. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Se trata de no caer en la ambición y la mentira. Se trata de tener claridad cuando rogamos por más provisión para nuestras vidas. Se trata de que debiéramos estar conscientes de los peligros de nuestro propio corazón al tener tanta abundancia. Se trata de que las personas se corrompen cuando alcanzan la abundancia sin carácter, como el caso del hijo prodigo. Se trata de que las personas terminan corrompiéndose cuando la abundancia sin carácter lo alcanza. Se trata de ganar más, pero bajo el amor de Dios. Y también dice, y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Se trata de reconocer la provisión diaria como parte de la voluntad de Dios para nosotros. Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Se trata de reconocer que la provisión de Dios es parte de su voluntad. Se trata de no abrazar los modelos de esta sociedad que solo quiere tener todo sin costo. Muchos deberes, muchos derechos y pocos deberes. Se trata de caminar en continua gratitud, de tener un corazón agradecido y generoso para compartir con otros lo que Dios te ha dado a ti. El contentamiento tiene que ver con esto. Con descanso del alma y la satisfacción. Con tener paz, gozo y seguridad interior. Con tener un sentimiento de bienestar y una proyección estable. Y la falta de contentamiento tiene que ver con un espíritu inquieto y decepción continua. Frustración y amargura. Ansiedad, angustia e insatisfacción. Interesante. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿qué está sucediendo en mi corazón respecto del gozo, respecto de la alegría, respecto del contentamiento? ¿Hasta qué punto realmente el Señor es mi contentamiento total, es mi gozo, es quien suple toda mi necesidad? Él, en lo íntimo. Dice la palabra en Cantares, capítulo 7, verso 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Otra versión dice, yo soy de mi amado y él me busca con pasión. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. La pregunta esta mañana es, si Dios tiene contentamiento conmigo, yo tengo contentamiento con Él. Si Dios se siente contento y pleno conmigo, como soy, como estoy, yo estoy pleno con Él en mi vida. Él suple toda mi necesidad. Realmente yo estoy contento con Dios. Si Él tiene contentamiento conmigo, si Él me mira con agrado, si Él extiende su favor sobre mi vida cada mañana, si Él extiende su bondad todos los días de nuestra vida, y a cada segundo la pregunta es, si Él lo hace y está feliz con mi vida, como yo soy, como lo busco, como lo anhelo, ¿estoy yo contento con Él, con lo que me ha dado? La falta de contentamiento tiene que ver con tener expectativas mayores de las que Dios me ha dado para tener en mi vida. Anhelar cada vez más como una insatisfacción continua del alma. ¿Cómo están nuestras prioridades? Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Si Dios tiene contentamiento conmigo, yo tengo contentamiento con Él. Estoy consciente que mucha de mi amargura y falta de gozo hoy es mi falta de contentamiento con Dios. ¿Escuchó? Estoy consciente que mucha de mi amargura y falta de gozo hoy es mi falta de contentamiento con Dios. ¿Es un tema importante? ¿De dónde nacen mis raíces de amargura? ¿De dónde está esa insatisfacción, esa frustración? ¿Cuál es la raíz de eso? Tengo claridad que mi falta de gozo o contentamiento es porque mis ojos han sido más grandes que mi estómago. Las cosas por las cuales nos afanamos no siempre traen contentamiento, sino más bien ansiedad y angustia. Es un error pensar que la satisfacción profunda del alma surge solamente de los logros. Es un error pensar que la satisfacción profunda del alma surge solamente de los logros. Nosotros nunca estaremos al día con nuestro incesante deseo de mejorar nuestra situación. Nosotros nunca estaremos al día con nuestro incesante deseo de mejorar nuestra situación. Pero podemos encontrar satisfacción inmediatamente al aceptar que Jesús conmigo tiene contentamiento. Yo soy de mi amado y conmigo Él tiene su contentamiento. Tres motivos para entender la falta de contentamiento rápidamente. Cuando Dios ya no es suficiente para mi vida. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. No, para Eva Dios no fue suficiente. Para ella Dios no completaba todas sus expectativas. Ella tenía otras expectativas. Ella quería conocer más aún. Ella desestimó la instrucción que Dios le dijo de ese árbol que está en el medio del huerto. No puedes ni siquiera acercarte a ese árbol. Pero ella desestimó lo que Dios le dijo porque ella definitivamente quería más de lo que Dios ya le había dado. Cuando Dios ya no es suficiente para mi vida, tengo que tener cuidado. Porque lo más probable es que la frustración, la amargura y la falta de gozo comience a invadir mi corazón. Para esta mujer, Eva, definitivamente Dios no era suficiente. Esa es la explicación más natural. Para ella Dios no era suficiente. Eva no confiaba en todo lo que Dios le había dado. Ella quería más. La suficiencia de Dios para todas sus necesidades no fue suficiente para ella. La suficiencia de Dios para todas sus necesidades no fue suficiente para ella. Ella quería experimentar con lo que no tenía. Tenía a Dios, pero quería más. El origen de la falta de contentamiento es cuando Dios ya no es suficiente para nuestras vidas. Cuando no reconocemos en Dios la sensibilidad de su corazón con nuestras necesidades. Esto es un motivo para tener una falta de contentamiento. Cuando no reconocemos en Dios la sensibilidad de su corazón con nuestras necesidades. Luego dijo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con quién se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda atrás de estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Y más adelante dice, si ustedes siendo malos son capaces de dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará aquello que necesitamos? La falta de contentamiento tiene que ver con no reconocer en Dios la sensibilidad de su corazón a nuestras necesidades. Yo escribí algunas preguntas. ¿Cómo puedo suponer que Dios no sabe cuál es mi verdadera necesidad? ¿Cómo puedo suponer que Dios no sabe qué realmente necesito? ¿Cómo puedo imaginar que Dios, sabiendo mi necesidad, la ignora? ¿Cómo puedo comprender eso? ¿Cómo puedo creer en un Dios que, conociendo mi necesidad, no me la provee? Dios conoce nuestras necesidades. El texto lo dice claramente, un texto que por todos nosotros conocidos, Él sabe qué cosas necesitamos. Entonces, si nosotros andamos buscando cuál es la raíz de nuestra falta de contentamiento, cuál es la raíz de nuestra falta de gozo, cuál es nuestra raíz de falta de alegría, es porque definitivamente nosotros no vemos en Dios alguien sensible a mis necesidades, porque lo que Él me ha dado definitivamente no me alcanza. Número tres, otra razón. Cuando no aceptamos las pérdidas como parte de la vida. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del viento de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y cuando todos leemos el libro de Job, en el primer capítulo comienza a describir la debacle de la vida de Job, partiendo por la muerte de sus hijos, sus criados, todos sus animales. Luego un robo y una desolación y más muerte de criados. Y finalmente termina con él en una enfermedad a su piel, que aún los perros, dice, lamían sus llagas. Él lidió con la pérdida. Tenía todo y lo perdió todo. Todo, partiendo por sus hijos, sus criados, sus animales, todos sus bienes. Distintas razones, distintas cosas que devastaron su vida. Pero él se mantuvo firme. Dice que, así el cito, al llegar a este punto, al llegar al punto donde la pérdida se concretó, donde la pérdida se hizo un tormento, una tortura. Al llegar a este punto se levantó, se rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Una de las razones de falta de contentamiento es cuando no aceptamos las pérdidas como parte de la vida. ¿Estuvo Job a punto de renegar contra Dios por todas sus pérdidas? Las circunstancias y en el extremo dolorosas estaban empujando a Job para maldecir a Dios. Hasta ese momento él podía resistir la pérdida. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. En ese momento él aceptó las pérdidas. Antes de llenar su corazón de amargura, de frustración, de enojo, de ira, de resentimiento por sus pérdidas, hasta llegar a ese punto, adoró. Amén. Jehová quitó. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Es posible que en ese punto de su vida ya nada tenía sentido. Su fe estaba desapareciendo y el dolor era la puerta de entrada a la amargura que terminaría sacando a Dios de su vida. Había que hacer algo y entonces adoró. La actitud de adoración habla de gratitud, de que a pesar de las circunstancias, Jehová elige pensar de que Dios no se equivocó. Se contentó con la soberanía de Dios y con las circunstancias. No cuestionó su pasar. Solo eligió guardar silencio y esperar el propósito de Dios. El origen de la falta de contentamiento es cuando no aceptamos las pérdidas como parte de la vida. La pérdida, la pérdida de una amistad, la pérdida de una relación de amor, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un hijo, la pérdida de un trabajo, empresa o negocio, la pérdida de una oportunidad, la pérdida de una comunión cristiana, la pérdida de una confianza de alto nivel, la pérdida de alguien en tiempos de pandemia. Para la gloria de Jesús, para la gloria de Jesús y para la gloria de Jesús, nadie de esta casa falleció en esta pandemia. Familiares de algunos hermanos sí fallecieron, no solamente por pandemia, por otras razones. Pero Dios guardó esta casa, porque tomamos el Salmo 91, el día que partió la pandemia, lo declaramos sobre esta casa, que ninguna plaga tocaría a nuestra morada. Que aunque anduviera a mediodía y anduviera una mortandad destruyendo, a mí no me tocaría. Fue nuestra palabra, fue nuestra convicción, fue lo que declaramos aquella reunión. No sé si usted se acuerda, hace un año y medio atrás, en este lugar, tomamos el Salmo 91 y lo declaramos con fuerza sobre nosotros y pusimos este amparo y esta fortaleza sobre nosotros y Dios nos guardó. Pero alguno de nosotros o alguno de ustedes ha tenido una pérdida. Cuidado con quedarse en ese dolor. Nosotros podemos elegir darle las gracias a Dios por el gozo que nos dio en el pasado o revolcarnos en la miseria de la amargura y la frustración. Podemos tomar una actitud de contentamiento cuando se muere un ser amado o culpar a Dios por su partida. Nuestra opción de mirar a las circunstancias puede ser a través del Padre, porque Él entregó a Jesús y vivió su propio dolor. Él es nuestro mejor referente para recibir y entender la pérdida. Tres razones. Cuando Dios ya no es suficiente para mi vida, cuando no reconocemos en Dios la sensibilidad de su corazón con nuestras necesidades y el origen de la falta de contentamiento es cuando no aceptamos las pérdidas como parte de la vida. Y termino con este texto. Salmo 30, verso 10 al 12. Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre, siempre, siempre te daré las gracias. Queridos, una de las razones de por qué no hay gozo y alegría es porque no tenemos contentamiento. Voy a invitar a los músicos que puedan subir. Pregunta final. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Cantares 7.10. Si Dios tiene contentamiento conmigo, yo tengo contentamiento con Él. ¿Aló? Hace un año y medio que no decía, ¿aló? ¿Amén o no amén? Dios, estoy volviendo a mi normalidad. Póngase de pie, querido. Vamos a orar. Señor, oramos en esta mañana. Porque hay tantas cosas, Señor, que no hemos hecho bien. Y hemos traído sobre nuestro corazón angustia, decepción, ansiedad. Y eso ha robado el gozo. Ha robado nuestra alegría. Ha robado, Señor, la esperanza. Nos ha robado el ánimo. Nos robó durante 16 meses la esperanza, Señor. Quizás el temor a infectarnos con este virus. Y más de alguno de este lugar se infectó, pero Dios lo guardó. Señor, nosotros queremos reconocer en este lugar. Y quiero hacer un acto de fe como lo hicimos aquel primer, aquel último domingo, Señor, del año 2019. Y declaramos la palabra sobre nosotros. Señor, declaramos que nosotros somos tuyos. Y que tú tienes contentamiento con nosotros. Y que en ese tener contentamiento, nosotros también tenemos contentamiento contigo. Diga conmigo, Señor, Señor, yo tengo contentamiento contigo. Yo estoy contento. Diga conmigo, quiero escucharlo. Yo estoy contento. Yo estoy contento. Porque tú has sido fiel, has sido bueno, lleno de misericordia. Cada mañana fueron renovadas sobre mi camino. Meses de pandemia. Muchos meses de pandemia. Pero tu misericordia, tu misericordia, diga fuerte, tu misericordia, despuntaba mi mañana. Abría mi ventana. Y era tu misericordia que venía. Por eso, Señor, declaramos que tu misericordia en medio nuestro es nuestro gozo. Diga conmigo, nuestro gozo. Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Debe un aplauso al Señor. Y vamos a adorar a Dios, ¿ya? Vamos. Recibo tu misericordia. Y tu gracia también. Danzaré por la eternidad. Vamos, iglesia, vamos. Vamos a romper todo el espíritu de amargura, de angustia, de depresión. Misericordia desciende, desciende. Como la lluvia cae sobre mí. Misericordia desciende sobre mí. Vamos, iglesia. Levanta tu voz. Misericordia desciende, desciende. Como la lluvia cae sobre mí. Misericordia desciende sobre mí. Eo, recibo tu misericordia. Eo, y tu gracia también. Eo, danzaré por la eternidad. Vamos, iglesia, vamos. Eo. Eo, recibo tu misericordia. Eo, y tu gracia también. Eo, danzaré por la eternidad. Misericordia desciende, desciende. Como la lluvia cae sobre mí. Misericordia desciende sobre mí. ¿Quién está de acuerdo con eso? Misericordia desciende, desciende. Como la lluvia cae sobre mí. Misericordia desciende sobre mí. Eo, recibo tu misericordia. Eo, y tu gracia también. Eo, danzaré por la eternidad. Eo, recibo tu misericordia. Eo, y tu gracia también. Eo, danzaré por la eternidad. Eo, danzaré por la eternidad. Otros. Eo, 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 eo. 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 Eo, eo. Eo, eo, eo. Eo, eo, recibo tu misericordia. Eo, eo, eo. Eo, y tu gracia también. Eo, danzaré por la eternidad. Eo, recibo tu misericordia. Eo, eo, eo. Eo, y tu gracia también. Eo, danzaré por la eternidad. Eo, danzaré por la eternidad. Amén. Amén. Yo soy de mi amado. Amén, o no ven. Yo soy de mi amado. Y él es mío. Y él tiene contentamiento conmigo. Vamos a permanecer en la presencia de Dios unos minutos más. Quise cantar, que cantamos esta canción del misericordia para alegrar nuestro corazón. Ahora vamos a ministrar el corazón de Dios. Vamos a tomar un tiempo para adorar. Más alto que los cielos son tus pensamientos. Profundos, insondables, mucho más que el mal. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, permaneceré, permaneceré, permaneceré. Tu palabra es una roca, Señor. Tu palabra es una roca inamovible, donde estoy seguro. No hay engaño. No hay engaño en lo que dices, simplemente tú lo cumplirás. Aleluya, aleluya. Ni las aguas, ni la mar enravecida podrán apagar mi fe. Yo permaneceré, permaneceré, permaneceré. Sí, Señor, más alto que los cielos son tus pensamientos. Profundos, insondables, mucho más que el mal. Y aunque a veces no comprendo lo que estás haciendo, lo que estás haciendo. Diga conmigo permaneceré, 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 permaneceré. ¿Dónde estoy seguro? ¡Aleluya! No hay engaño en lo que dices, simplemente tú lo cumplirás. Sí, Señor, te adoramos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, Señor! Ni las aguas, ni la mar enravecida podrán apagar mi fe. Ven, yo permaneceré, 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 permaneceré. Una y otra, y otra, y otra vez. Permaneceré, 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 permaneceré. En ti, yo permaneceré. En mi amado, en ti, en el contentamiento conmigo. Yo permaneceré, 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 permaneceré. Tan alto, tan profundo, tan extenso es tu amor, infinito es tu amor. Está alto, tan profundo, tan extenso es tu amor, infinito es tu amor. Está alto, tan profundo, tan extenso es tu amor, infinito es tu amor. Está alto, tan profundo, tan extenso es tu amor, infinito es tu amor. Tu palabra es una roca inamovible, donde estoy seguro. Ahí estoy seguro, Señor, contigo. No hay engaño en lo que dices simplemente, no lo cumplirás. Ni las aguas, ni las mar embravecidas, podrán apagar mi fe. Nunca lo harán. En mi fe, yo permaneceré, 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 permaneceré. No hay engaño en lo que dices simplemente, no lo cumplirás. Ni las aguas, ni la mar embravecidas, podrán apagar mi fe. Yo permaneceré, 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 permaneceré. Permaneceré, permaneceré Una vez más recibo Yo permaneceré, permaneceré Permaneceré Que el amor de Dios Nuestro Padre Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Y la comunión Con su Espíritu Santo Sea con cada uno de ellos De nosotros Desde ahora Y para siempre Y el pueblo dijo amén 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 Dios los bendiga